¿Qué es lo que hacemos? Lo importante es que nunca hemos dejado de cumplir la tarea que nos corresponde hacer y este momento que aquí nos ocupó, que nos trajo, es una acción más que tenemos. Es decir, que cuando las leyes secundarias ya son promulgadas, en seguimiento inmediato estamos en las acciones correspondientes y ya hemos levantado algunos puntos de acuerdo primeros que ustedes recuerdan muy bien. La semana pasada cuando pedimos dentro de los detalles o las particularidades pedimos algo que es lo más destacado, que es la instalación de una mesa permanente de diálogo. ¿Para qué? Para que podamos revisar todo lo que se desprende de estas leyes secundarias. Entonces, entendemos que no es un momento de revisión y ya todo se solucionó, sino que se van dando paso, 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 según se presenten cada una de las necesidades, según los artículos que se requieran en cada momento mismo. Entonces, por eso la importancia de tener una mesa permanente de revisión de los diferentes temas o asuntos que se vayan presentando. Es así la situación. Respetamos, entendemos y estamos siempre y totalmente abiertos a recibir las inquietudes de los compañeros. En la medida que ellos lo consideren, ahí estaremos siempre. No está nunca cerrada la puerta y el acceso al diálogo con los compañeros. ¿Ya se han reunido? No, no han llegado con nosotros, pero aún no llegando con nosotros, nos seguimos siempre diciendo que, independientemente de esa forma, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, como estas varias secciones ya comentadas y esta del momento, que es muy importante para todos nosotros.